Como sabéis, solo quedan 10 días. España se mide a Rusia en la ciudad de Vladivostok en una eliminatoria sumamente importante que debemos ganar para poder seguir teniendo opciones de volver al grupo mundial. Para ello, no voy con más rodeos, voy a daros los componentes del equipo. En la lista va a estar David Ferrer, Pablo Andújar, Marc López, David Marrero y Daniel Jimeno Traver. Con este gran equipo solo vamos a saltar a la pista con el objetivo de traernos la victoria y colocarnos en situación de poder ascender al primer grupo mundial en septiembre. Enés David hablo con él, hablamos de muchas cosas. Sabéis que está lesionado, que se ha perdido Wimbledon, pero bueno, acabamos, me dice, yo creo que no voy a llegar, pero bueno, a medida que vamos hablando el discurso cambia y dice, mira, habla con el doctor, yo voy a hablar con mi fisio y voy a hacer todo lo posible. Si yo toco raqueta, porque ahora no puede tocar, pero en unos días probará, si yo estoy bien, yo voy a estar ahí, apoyándote porque valoro que tú estés dando este paso por el equipo. Entonces, pues bueno, eso es una tremenda satisfacción, como te puedes imaginar. Y bueno, por lo demás, no es fácil, pero yo creo que, ya te digo, el apoyo de todos y todos los que van, creo que tenemos un gran equipo para sacar la eliminatoria adelante, que es lo que interesa, y colocarnos en posición de poder ascender.